El día de hoy te traigo 7 tips fabulosos para tener una presentación por videollamada exitosa. Quédate en el video si los quieres conocer. Quédate en el video si los quieres conocer. Ustedes estamos realizando contenido con sugerencias y consejos en base a nuestra experiencia transmitiendo. El día de hoy les traigo una lista con breves consejos para que tus presentaciones en las videollamadas sean lo más agradable y provechosas para el público. El objetivo principal de esta lista es disminuir las distracciones para el público y que tu mensaje sea transmitido lo más claro posible. Antes de empezar te invito a darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para que te enteres cuando subamos más contenido. Y sin más preámbulos comenzamos. Consejo número 1. Llega temprano. Si la videollamada comienza a las 7 pm, deberías estar en la llamada a las 6 y media para hacer cualquier revisión del sonido e ir soltando un poco la voz. Esto evitará cualquier inconveniente como que el micrófono no se escuche o cualquier otro problema técnico durante la llamada. Consejo número 2. Evita los ruidos innecesarios en tu entorno. Ubícate en una habitación tranquila y sin ruido. Si transmites desde tu casa, cierra la puerta y deja las ventanas un poco abiertas para evitar el eco. Remueve de tu escritorio cualquier cosa con la que puedas causar ruido accidentalmente. Si vives con más personas, avísales que estarás presentando. Así podrán tener cuidado de no realizar ruido. Consejo número 3. No uses el micrófono de tu computadora. Los micrófonos integrados a la computadora recogen mucho ruido ambiental y es por esto que cualquier otro micrófono externo funciona mejor. Puedes usar Apple Airpods o Earpods. Consejo número 4. Asegúrate de tener una conexión a internet estable, idealmente con un cable Ethernet en vez de Wi-Fi. Las conexiones por Wi-Fi pueden ser inestables. Obstáculos como gente pasando en frente del router o el hecho de que la señal tenga que pasar por las paredes degrada en gran medida la conexión. Te recomiendo hacer pruebas de velocidad a través de servicios como FAS.com y lo confirmas. Consejo número 5. Activa el mute cuando no estés hablando para evitar accidentes con el sonido de fondo. Y esto va muy de la mano con el punto 2 y es que muchas veces va a suceder que no podrás controlar el sonido de fondo del lugar donde estás ubicado. Si estás presentando con más personas, aprovecha el turno del otro para ponerte en mute y así evitas que cualquier accidente de fondo sirva como distracción para el público. Consejo número 6. Ensaya tu presentación. Y este puede ser el tip más importante de todos. Practica varias veces o mejor asegúrate de dominar muy bien el material. Esto tiene el efecto de aumentar tu seguridad a la hora de presentar el contenido. Consejo número 7. Deja las preguntas para el final. Un error que suelen cometer muchos las primeras veces es convertir una videoconferencia tipo presentación en una tertulia con el ánimo de incentivar la participación del público. Así sea dejando los micrófonos abiertos o atendiendo al chat al instante. Esto puede dar apertura a situaciones incómodas como que un participante intente secuestrar la presentación haciendo una pregunta que no es pregunta o que hayan muchos sonidos de fondo fuera de tu control y que distraigan al público. Lo mejor para evitar dichas situaciones es tener una sección de preguntas y respuestas al final de la presentación. Y con este consejo terminamos. Espero que te hayan gustado y que te ayuden a tener presentaciones fabulosas en un futuro. Si sabes otro consejo por favor compártelo en los comentarios y si aún no te has suscrito este es tu momento. Sin más que decir me despido hasta el próximo video. Bye! Bye!